El problema se está dando principalmente en las estaciones de ruta y en las estaciones que tienen cerca sectores rurales porque lógicamente se empezó a levantar la cosecha y el problema radica en que acá en la Argentina se conjugan dos factores. Por un lado un mercado sin precios liberados, es decir, un mercado con precios máximos y el problema que tenemos también es que no nos autoabastecemos de gasoil, o sea, lo que se produce en la Argentina no alcanza para abastecer todo el consumo local. Cuando tenés precios máximos y tenés que nutrirte de importaciones empiezan a aparecer estos problemas de desabastecimiento. Se agrava mucho más el problema con la guerra que está habiendo en Ucrania que hace que el precio del petróleo se haya disparado, el principal insumo que tienen los combustibles, entonces las petroleras se dan vuelta, miran y ven el precio internacional y se dan vuelta para este lado del mostrador y miran al precio que lo pueden vender. Cuando el costo de importación es mayor que el precio, empiezan a cerrar los grifos, empiezan a ponerle cupo a las estaciones y empiezan a levantar el precio que pueden, que es el precio del sector mayorista, que es el que nutre directamente al campo, que es el que nutre directamente a grandes transportistas y el que nutre directamente a las estaciones blancas. Entonces hoy si viajas por el interior provincial vas a ver que las estaciones están con faltantes y si no están con faltantes están con cupos limitados hacia sus clientes porque el transporte y el campo se vuelca a las estaciones de servicio, las vacían y después se tienen que nutrir del canal mayorista que tiene precios muchísimo más elevados. Sí hay, porque estamos en ese problema. A ver, el barril de crudo el día de ayer bajó un 2%, pero un 2% que no alcanza con la subida que ha tenido. Tenemos que pensar que 90 dólares, 80 dólares, ya es un precio razonable para el barril de crudo, es un buen precio para el barril de crudo. Bueno, el día de hoy está bastante por encima de los 100, está cerca de 117, 118 dólares. Y entonces eso es lo que pasa en estos mercados como en la Argentina, donde la matriz energética lamentablemente está destruida, donde por ahí está bueno acercarse y pagar un precio que no es el real o no es el real en el mundo. Si nos vamos a países similares al nuestro, de acá de Latinoamérica tenemos el, sacando Venezuela, el combustible más barato de la zona. Y bueno, tenemos estos problemas.